Chicas, vamos con uno de los segmentos que son mis favoritos La semana pasada ustedes pudieron conocer la vida de RD Maravilla Sus inicios, cómo llegó Para esta semana tenemos a Robinho Y es un gran placer poder presentar todo esto que tenemos preparado Es la primera parte, así que ustedes no se despeguen Y en este nuevo segmento, la otra cara de la moneda Vamos a ver a un artista que muchas personas quieren Pero qué tal si descubrimos de quién estamos hablando Mi niñez, puedo decir que fue la de un niño normal Es más, fue tan buena que si tuviera que pedirle un deseo Si me consideran un deseo, mi deseo sería volver a ser niño en un momento Y bueno, no ya no pasé por mucho Mi mamá no me hizo pasar por mucho Gracias a Dios, mi papá y mi mamá trabajaron fuerte Para pagarme mis estudios Y bueno, gracias a Dios todo Salud Bueno, mi primer trabajo Puedo decir que Que ya no sé cómo se diría Profesionalmente, no profesionalmente porque estaba en la escuela En el gobierno en aquel entonces, creo que era el gobierno No me acuerdo de quién Tenían un plan de que los estudiantes que tenían más o menos buenas notas Les conseguían un trabajito En compañías que eran padrinos, se llamaba padrina empresarial Y a mí me salió una, en una aseguradora con una señora que tenía su compañía de seguro Y yo era el asistente de ella Cobraba 40 dólares quincenales Y esos 40 dólares al día siguiente ya no existían Todos iban en la tienda en Chihui, Galletas y Burundanga Yo me sentía que yo tenía plata y al día siguiente iba a la escuela Y yo sentía que yo había cobrado y le pagaba el recreo a todo el mundo Y al día siguiente ya no había nada Pero me gustaba porque yo me sentía que estaba haciendo algo Y me acuerdo que mi papá me dijo cosas que me quedaron a mí en la cabeza Ya empezaste a trabajar Sabes que esos 40 dólares tienes que darle algo a tu mamá O sea que esos 40 dólares yo tenía que darle a mi mamá Y bueno, mi mamá no me quitaba nada, pero esa enseñanza me quedó Dices que estás enamorada Y que vas a casarte y estás ilusionada Bueno, nunca me metí a la universidad Debo confesar que no me gusta estudiar Me gusta trabajar Y salí de la escuela y apenas que salí A la semana siguiente ya yo estaba trabajando Trabajé como por tres años en un call center Donde hice bastantes amistades Que los quiero mucho, saludos a todos ellos Los que están en sintonía También trabajé en C-Tel Para el proyecto de Vodafone Que casi todo Panamá trabaja ahí Trabajé tres meses Me salí de ahí Me salió uno en un proyecto en Star Contact En Correspondence Donde ahí sí duré como tres años Pero como te digo A mí me ha gustado trabajar toda la vida Desde chiquito Tengo la anécdota de que cuando era chiquito Estaba en la escuela también Que empecé a dedicar con un programa Que se llamaba Atomix Yo agarraba y grababa CD Y iba al día siguiente y lo vendía en la escuela Desde chiquito muy pequeño Yo quería tener plata Me gustaba trabajar Me gustaba el dinero Si me voy más para atrás Cuando tenía como 10 años En mi casa A veces al principio La hacía escondida de mi mamá Vendía duro Vendía duro También vendía helado Yo compraba con Flay Y un pocotón de demencia Yo vendía helado como a unos 50 Ahora El negocio de helado Se fue a bancarrota Como a los dos días Porque yo le metía al helado Y que helado Con Flay Granola Sirope Y se me pasaba el costo Y lo vendía más barato De lo que me costaba hacerlo Y eso sí no Ese negocio sí No me fue muy bien Pero en el de los duros Sí Porque me ayudó a ahorrar Y con eso me compré Ropita Y cosas que quería en el momento Bueno y nosotros dijimos Que íbamos a venir A vender duros Aquí estamos Porque lo que uno promete Lo cumple Hay que cumplirlo Exacto Pero miño Yo quiero que tú me digas algo Cuando tú vendías estos duros De repente ¿Qué te decían tus amiguitos? ¿Te molestaban? O todo el mundo Y tú dices que guau Siempre tiene plata ¿Qué te decían? No Porque Por lo menos Yo no fui el único Que en mi barriada Vendió duro Había otro muchacho también Harold Saludos para Harold Él también vendía Y no Eso era normal No lo cogían Para molestarme Gracias a Dios Era normal Cualquiera podía llegar Y vender Ellos me hubieran molestado Y créeme Que yo lo hubiera dejado de hacer Entonces Que a uno no le gusta Que lo estén molestando mucho Así que yo hubiera dejado Eso por completo Exactamente Pero ahora sí Ha llegado la hora De buscar un spot Para comenzar a vender Estos duros Hay que buscar un spot Vinimos al parque Vía Argentina Cerquita Porque aquí siempre hay chiquillos Aquí hay ranta chiquillos Exacto Pero tenemos competencia Hay un raspadero Exacto Así que tenemos que ganar El raspadero Que no me olvidas Ni lo intentas Ni lo intentas Oye Esto va a continuar con Robinho La verdad es que De verlo a él Personalmente Que lo conozco Un hombre tan sencillo Tampoco importa Quizás con lo material Tú jamás te vas a imaginar Que él empezó Vendiendo duro Tú vas a decir Ajá Un hombre tan desprendido Tú vas a decir Robinho Ay no Ese es un mantenido Lo que sea Porque es lo primero Que uno piensa Obviamente Hasta donde él ha llegado Y no lo estoy reventando Lo digo en serio Sino que tú Cuando te das cuenta Que él es una persona Que empezó desde abajo Como todos nosotros Es una persona tal cual Como tú y como yo Que ahora canta Y tiene un buen estatus Económico Perfecto Pero es una persona Como tú y como yo Eso, Lauri Eso, Lauri Eso, Lauri Eso, Lauri